Ya está amaneciendo, no tengo sueño, la desvelada no pasa nada Ya está amaneciendo, no tengo sueño, la desvelada no pasa nada Dijo la plebada, traiga lavanda y cueros de rana Ando entre la lombra, a ti que te encombe, ya sé costumbre la incertidumbre En pocos confío, no tengo amigos, soy decidido Hice todo a mi manera, y no andamos de manguera Si fue aventado y no me rajé, con poquedad y ya la ripé A mi lado una morrita, la tengo bien consentida Luce bonita, sin el sostén, su piel de sed, olor a Chanel Ando entre la lombra, a ti que te encombe, ya sé costumbre la incertidumbre Andar al pendiente, en este ambiente que feo se siente Aquí miro al pasado, como ha cambiado, y como le hago, soy envidiado Me la hacen de loco, este es el modo, aquí controlo Mamá perdón por lo que he hecho, su hijo no está satisfecho Yo seguiré, por nada empecé, me faltan metas por recorrer Hice todo a mi manera, y no andamos de manguera Si fue aventado y no me rajé, con poquedad y ya la ripé Y no andamos de manguera